Curiosidades y más presenta Descubren al novio de Mayeli Alonso saliendo de un club. Jesús Mendoza, cantante que ha sido ligado sentimentalmente a Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, dio sus primeras declaraciones sobre la relación que tiene con ella. Durante la entrevista en el programa El Gordo y la Flaca, Jesús Mendoza explicó Tenemos muy poco de conocernos, es una buena muchacha, la cual respeto. Lo poco que la he conocido es una muchacha que es muy inteligente. Posteriormente agregó, lo único que tengo que decir es que es una mujer libre. Creo que los dos, Lupillo y Mayeli, tomaron su camino. Yo no sé de su vida, yo no hablo con Mayeli de él. Al preguntarle si siente atracción por las mujeres mayores, el joven músico confesó. Pues sí, yo no discrimino a nadie. De acuerdo a Jesús Mendoza, él y Mayeli se conocieron hace unos meses y han salido juntos en plan de trabajo. Debido a que la empresa donde realiza un proyecto que todavía no puede revelar, Mayeli Alonso es una de sus jefas. Mayeli Alonso está atravesando un momento muy especial en su vida. Mientras su ex, Lupillo Rivera, estaría viviendo un romance con Belinda, su actual pareja Jesús Mendoza fue sorprendido saliendo de un club de bailarinas exóticas. Un famoso programa tuvo acceso exclusivo a unas imágenes donde se le ve al cantante Jesús Mendoza saliendo de un strip club acompañado de unos amigos. Y la pregunta fue, ¿qué pensará su novia, la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso? Primero se pensó que era la despedida de soltero y fueron directo a entrevistar a Jesús Mendoza. ¿Pero quién me vio? ¿Ustedes? ¿Quién me grabó? Fue la primera pregunta que hizo Jesús Mendoza muy sorprendido al reportero. Al indagar si Mayeli sabía de su visita al strip club, esta fue su respuesta. No, no, es algo muy íntimo. Yo creo que la verdad no quiero hablar mucho de eso, dijo mientras caminaba su auto. Le preguntaron qué le diría Mayeli Alonso si ella llegara a ver el video. Esta fue su reacción, nada, pues no tengo que decirle nada, no tiene por qué decirme nada hasta ahorita. Pero todo no acabó ahí. También le preguntaron su opinión sobre la poca asistencia a los conciertos del ex esposo de su novia Mayeli Alonso, Lupillo Rivera. Pues fíjate, yo pienso que todos los artistas tenemos altas y bajas. Lo que también dijo es que tampoco conocía algún tema de Lupillo Rivera, ya que nunca había escuchado su música y además, él dijo, no me alcanzó esa temporada, comentó Jesús Mendoza. Lo que sí está muy claro es que el joven cantante de 26 años estuvo en la prefiesta de 15 de la hija de Mayeli Alonso con Lupillo Rivera, Lupita Carisma. Así que eso demuestra que el amor de la pareja va viento en popa. ¿O tú qué opinas? Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.